Hola, ¿qué tal amigos? Estoy en Emiliano Zapata, tradicionalmente conocido como Guaracha, perteneciente al municipio de Villa Mar, Michoacán. Es una comunidad que en sus orígenes estuvo establecida ahí una hacienda, la cual con el paso del tiempo durante el periodo de Lázaro Cárdenas se formó el ejido de Emiliano Zapata. Hasta la fecha se sigue conservando ese nombre, el cual se hizo honor de este caudillo revolucionario. Pues bien amigos, esta comunidad se dedica principalmente a la agricultura, donde se cultivan cereales como el maíz, el sorgo, avena y algunos frutales en forma doméstica, naranjos, guayabas, limones, pero también hortalizas como chiles, cebollas, jitomates, calabacitas, lechugas, además de frutillas últimamente, como son la frambuera zarzamora, arándano. ¿Y qué les puedo decir amigos? Su población es eminentemente migrante, gran parte de ella, un 50%, quizá más, radica principalmente en el estado de California, Estados Unidos. Desde aquí amigos, quiero enviarles un fuerte abrazo, un cordial saludo a los seguidores, amigos, por allí, en esta comunidad. Y ya lo saben, lo saben, en cualquier otro sitio web de YouTube, NanoCotidioNazis. Gracias por acompañarme en este recorrido de hoy. Adiós amigos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.